Arpa maestro Buena vena mi Venezuela Arpa La raza va a dar joropo Vuelve a inspirarse de nuevo Como todas me esperaban De liqui liqui sombrero Y alpargata nuevecita Después era un oso palmero Una memoria pulida Y una garganta de acero Elementos que conforman este canta Autor duaqueño Me traje de mi llanura Trinal de cucarachero La melodía del Saucer Y el cardenal sabanero Y estoy aquí plantao Pues soy un fatibanero Y he venido a demostrarles Lo que vale este comprero Aquí estoy mi pueblo de Oaxaca Lindo pueblo parrandero Donde ronca el tigre macho Pita el toro en el potrero Y se escucha el tarajazo Del babo en el caramero Las mujeres son sencillas Y los hombres caballero Se canta y baila oro Con el ritmico cuerdero Traigo aroma del matranto Y bueno en el mes de enero Soga y bota y maño Serán son amuga y suadero Florentino coronado Va un momento del cielo Porque en este mano a mano Pa' nada yo me lo llevo En compañía del maestro Que ahora viene el cuardero Escuchen lo del jurado Y duaca de mis anhelos Hoy vas al ganador Del festival Corazón llanero Muchísimas gracias Adiós Gracias Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!